Estoy aquí en Cartagena, Colombia. Aquí está el barco, el Mónard. Ahorita salí un rato al puerto. Vamos a caminar a la parte de afuera. Son las amarras del barco. Y al fondo se ve Boca Grande aquí en Cartagena. Es un puerto de carga y de crucero. Ahí va un carro turístico. Que recorre calles del centro de Cartagena. Son los barcos remolques. Son los barcos remolques. Se requieren de 30 horas.